Tú, yo soy Elsa Pérez, que tenemos un nuevo video de Adivinando el País, pero no estoy sola, así que presentate. Hola, soy Estrella. Ya, comencemos. Esperen, ya, síntete, ya, comenzamos. Hoy es Adivinando el País, el canal es este, le presento el canal antes de comenzar el video, listo. Habrá muchas partes, pero primero vamos a comenzar con el día más fácil, porque no sabemos en total, no sabemos nada, ok. Hola amigos de Play Quiz, hoy te retamos a resolver el siguiente test de geografía. Obvio. Fácil, Play Quiz, primera pregunta. Francia. Esta bandera pertenece a Francia. No sabía, te gané, uno para mí. Alemania. Si es Alemania, creo. Alemania. Ah, de dos. Oiga. ¿Puedes responder la siguiente pregunta? China. Japón. Japón, China, China. Japón, Japón. China. ¿Dónde habla? Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa. ¿Qué es eso? Cuba. ¿Es una regla? Qué raro. No. ¿Iglaterra? No. Nicaragua. Ya. Estados Unidos. Inglaterra. Reino Unido. ¿What? Segundo. Paraguay. Uruguay. Paraguay o Uruguay. Uruguay. Reino Unido. Respuestas a mi. La propaganda. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? No sé. Era fácil, ¿no? Grecia. 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 ¿Qué? No. Gracias a Dios. Catar. Catar. Ya, por favor. ¿Cuál será la respuesta correcta? No, otra vez. No es fácil. No sé. Croacia. Croacia. ¿Qué es el país? Gracias. Uruguay. Paraguay. No. Es salvador. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Ya lo hiciste? Listo. Portugal. Ah. ¿Qué es ese? Japón. ¿No puedes eso? ¿China? Yo. Turcia. Ecuador. Hay que editar el video. Ecuador. Venezuela. 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 Japón. Corea del Norte. Corea del Norte. Corea del Sur. ¿Qué país es ese ahora? Espera. Pausa. Pues, ¿no? Jamaica. Qué raro. Me conozco. ¿Ya sabes la respuesta? ¡Es de nivel fácil! Sudáfrica. Claro. Estados Unidos. Ecuador. No. Países bajos. Ah. Esa es... Venezuela. Ilarnia, creo. Inglaterra. India. Es la India. Play quiz. Es Venezuela. Es Venezuela. Es Venezuela. Es Venezuela. Es Venezuela. Es Venezuela. Esta es... El hermano de Alemania. ¿Qué es ese país? Bélgica. 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 Ese es... Ese es Perú vegetariano. Nigeria. Oh, no. Ecuador. No. Ya no es el planeta. ¿Por qué es ese país? Eh, no sé. Egipto. ¿What? Estados Unidos. No. Ecuador. Ecuador. No. Paraguay. Como no le dimos cuenta. Siguiente pregunta. Ah, Rusia. 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 Bolivia ya me acordaba. Perú. Ese es Perú invertido. Perú invertido. Perú invertido. Austria. Perú es Perú invertido. Ese es... Bolivia, pero coma. Bolivia. No. Ah. Sí. Me confundí. Estados Unidos. Inglaterra. Inglaterra. No sé. Estados Unidos. Australia. Próximo reto. ¿Listos? Costa Rica. De dos dimos trampa. Próximo reto. Costa Rica. Costa Rica. Adivinado. Sí. Estados Unidos. Es Chile. ¿Quién me gusta sonidos? Es Chile. Jamás. A ver. Canadá. Es vuelta a Perú. Es vuelta a Perú. Es Canadá, pero... Sí, ves allá. Es Canadá. No, es la Perú. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. No sé. Chipre. Esa puede ir a esas piezas. Tengo que aprendérmelo para ir de nuevo. ¡Estamos en el video! ¡Estamos en el video! ¡Hola! Digo primero yo. ¿Las dos? En todo el video. Ahí estamos en el video. Japón. ¿Qué es cierto chifre? ¿Qué es cierto chifre? ¿Qué es cierto chifre a Japón? Japón. 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 México, México. México, 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 México. ¡Oh! No, esperen. Concéntrate y responde. España. Espera. México. Concéntrate y responde. Esa es España. Hubo un imprevisto. España. Sí, te dice. España. Ahora sí. Esa es Corea de Chile. ¡Panamá! Pero ya nos dijo que es. A ver. ¡Perú! ¡Perú! ¿No es Perú? ¡Perú! ¡Italia! Sí, Italia. Me gusta el país Italia. ¡Italia! El Guata mágico. Italia. Siempre se me hace, se cree. ¿Maraguay, Uruguay? No sé. No sé. Guatemala. Pocos han llegado a terminar este test. ¿Podrás lograrlo? ¡Brasil! ¡Qué más fácil! ¡Brasil! 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 Me acuerdo... Sí sé qué país pero no me acuerdo el nombre. Inamarca. ¿Tus países? ¡Ah! ¡No sabemos! ¡Tanto! Hay que proveer los países de nuevo. Honduras. ¡Honduras! ¿Pero qué país? ¿En qué continente eso es? ¿Ucrania? Creo que sí es Ucrania. ¡Oh! ¡Oh! Me faltó... ¡Ah! guatamala guatamala firman finlandia finlandia estados unidos chile chile invertido puerto rico me confundí con chile no ecuador no 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 colombia continuamos no sé no sé república dominicana continente chile bandana no sé camerún preparados para la pregunta con mucha atención si lo sabes deja tu respuesta en los comentarios no sé adiós chau chicos